Bien. A todos, muy buenos días una vez más. Mucho cuidado con el tema de la grabación, porque si no están atentos a la consulta que hace el sistema, automáticamente el sistema les retira de la clase. Creo que Virginia ha sido retirada de la clase por no estar atenta a la consulta de la grabación como tal. Ok. Estamos entonces en fundición 1. Ahora vamos a revisar todo lo que se refiere a una parte de la introducción también, pero ya observando pasos y procesos en la fundición. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Habíamos observado que los pasos básicos para fundición están discriminados no solamente en el tratamiento de la pieza, sino también en el tratamiento del metal. Los pasos básicos dijimos que eran diseño, modelería, moldeo y colada, ¿no? Pero antes de la colada tenemos que hacer un tratamiento en el metal que es de colección, clasificación, fragmentación, previa adición de herramientas resalientes, ¿no? Eso está en el video que ya hemos generado hace un momento atrás. Ahora, si hablamos de cuáles son los procesos, ahora vamos a ver diagramas de flujo, lo que también se conoce como flow sheet, ¿no? En inglés es necesario, y esto es bueno recomendarles a ustedes, que vayan mejorando su inglés, porque muchos de los términos que se emplean en fundición están efectivamente no mencionados en inglés, ¿sí? Algún colega decía, tenemos que hacer nacional nuestros términos, no se dice flow sheet, se dice diagrama de flujo, pero obviamente cuando tú buscas información, existe más información con flow sheet que con diagrama de flujo, muy bien cuenta eso, ¿no? No es capricho, sino simplemente es desarrollo de, en este caso, el conocimiento, y el conocimiento se ha generado en países de habla inglés, a tomar en cuenta ese temita, ¿no? Entonces vaya mejorando su inglés. De forma general, si vamos a ver nosotros una planta de fundición, vamos a ir viendo, reconociendo cuáles son los pasos, ¿no? Estamos viendo los pasos y procesos en la fundición. ¿Cuáles serían los pasos en una planta? Vamos a ver, en este caso, dos o tres diagramas, para que puedan entender ustedes de manera rápida, en planta, qué es lo que ustedes pueden reconocer. En principio, el primer es el diseño de la pieza. Ah, la primera etapa es trabajar con un diseño en la pieza. Vamos a ver más adelante qué es un diseño, pero de forma rápida podemos decir que el diseño no es nada más que la idea de lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo tengo una idea para trabajar para una pieza que quiero hacer, ¿no? Esta piecita, esa idea, tengo que plasmarla en un plano, ¿no? Eso es diseño. La idea de pieza que yo quiero fundir, la voy a plasmar ya con medidas, dimensiones, cotas y demás en un plano. Es el primer paso, lo básico, el diseño. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Tienen que ir pensando qué piecitas pueden trabajar. ¿Se les van a dar algunas sugerencias? Sí, se les van a dar algunas sugerencias para que ustedes ya vayan tomando en cuenta eso. Pero conviene que ustedes vayan pensando qué piezas que se han fundido, ¿no? Sin necesidad de complicarse mucho, ¿no? Yo voy a hacer el motor de un auto, de una. No, conviene que empiece por algunas piezas básicas, como lleva mencionando el Ibrahim, ¿no ve? Después del diseño, hay que escoger la tecnología de la fundición. Fundición, ojo, y nos vamos a centrar en esta partecita. A inicio de sesión, el día de hoy, hemos visto las diferentes tecnologías en fundición. Al decir tecnología, estamos diciendo qué procesos de fundición vamos a usar. Y aquí rápidamente vamos a mencionar algunas. Vamos a centrar un corrito de texto y vamos a mencionar algunas. Ojo, estas las vamos a ir profundizando también más adelante. Y ustedes también lo van a hacer mediante un trabajo de investigación. Si hablamos de tecnologías de fundición, aquí pondremos, ¿no? Tecnologías de fundición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías de fundición? Esto vamos a ponerlo en negrilla para que se vea mucho mejor. ¿Sí? Y aumentamos el tamaño de led. O sea, en un número, en un 28. Ok, muy bien. Listo. Y cuando hablamos de tecnologías de fundición, ojo, estamos viendo qué técnica puedo emplear yo para fundir. Una técnica que hemos observado en el video, por mencionar de forma rápida, era por inyección. Ah, ya la técnica de fundición por inyección, ¿no? Fundición por inyección. ¿Había una técnica con esas características? Sí. Ah, ya. Para esto se requiere un equipo de matinaria especial. Es una técnica. Una tecnología. Fundición por inyección. Otra era la fundición centrífuga. Centrífuga. Ah, ok. Es otra tecnología de fundición. Otra tecnología de fundición. Fundición es fundición al ser perdida. Ojo, esto también lo vamos a ir revisando con ustedes, ¿no? Para que entiendan bien cómo son estas tecnologías. Y otra tecnología, que es la que nosotros vamos a estudiar más, porque su aplicación es bastante amplia. Es decir, podemos hacer un montón de piezas con este tipo de tecnología. Es la fundición en arena. ¿Sí? Vamos a ver solamente estas. Hay por inyección. Hay por centrífuga. Hace la pérdida. Y hay obviamente otro tipo también de tecnologías. Vamos por el momento a hablar solamente de estas, ¿no? Tecnología por inyección. Aquí vamos a poner una más. Por coquilla pondremos aquí. Coquilla. Aunque tiene también que ver la coquilla con la fundición o la tecnología por inyección. Pero vamos a ver más adelante cuál es la característica en según ayuntas. ¿No? Entonces, en tecnologías, yo tengo que escoger. Si voy a hacer fundición por inyección, fundición centrífuga, fundición será perdida, fundición en coquilla o fundición en arena. En este curso, de forma muy particular, vamos a dedicarnos a explorar esta tecnología, fundición en arena, porque es la que más se usa, porque es la que tiene mayor aplicación a nivel industrial. Eso para que lo tomen muy, muy, muy en cuenta. Ok. Entonces, ya hemos decidido qué tipo de tecnología vamos a emplear. Nos dedicamos, de forma paralela, en principio, a la producción del molde, lo que decíamos atrás, ¿no es cierto? El tratamiento de la pieza y el tratamiento del metal. Aquí también lo podemos observar. La producción del molde, en este caso, ¿no? Que tiene que ver con la pieza y la preparación del metal. ¿Sí? Si hablamos de preparación del molde, aquí está elaboración de la plantilla. Ah, ya. La plantilla es una copia del diseño, pero tomando en cuenta algunas características, ¿no? Que se conocen como creces. ¿Qué son las creces? Son sobredimensionamientos. ¿Esto qué quiere decir, ingeniero? Quiere decir que el modelo, el que tú vas a preparar, el modelo, va a tener dimensiones un poco mayores al de la pieza que tú quieres fabricar. ¿Por qué el modelo va a ser un poquito más grande? Porque tengo que tomar en cuenta, no solamente el maquinado, si quiero que tenga un acabado fino. Yo también tengo que tomar en cuenta, además del maquinado, la contracción según el tipo de metal que voy a fundir. Ah, por ese mismo hecho, es que tiene mucha relevancia qué metal se va a trabajar. No es lo mismo trabajar acero, que está a unos 1.600 grados, que trabajar plata, que está a 960, o trabajar aluminio. ¿A qué temperatura funde el aluminio, querida Virginia? 5, 4, 3, 2, 1, nada. Daniel, a ver, Jorge, Esteban. 660 grados centígrados. Muy bien, papá, excelente. 660 grados centígrados, excelente. Entonces, miren cuánto influye. Influye bastante el decidir qué tipo de metal voy a usar también. Bien, no es lo mismo fundir acero, fundir plata o fundir aluminio. En el caso, si yo voy a fundir plata, incluso la tecnología de fundición que quiero aplicar, no conviene que sea en arena. Conviene que sea por las características de la plata, porque es alta precisión, que sea acera perdida, ¿no es cierto? Ahora, si voy a fundir aluminio, como estamos observando acá. El aluminio, obviamente, ahí se puede emplear, yo, sin mucho problema, el tema de arena. ¿Por qué? Porque las pérdidas no son tan significantes. Ok. Bien. Teniendo en cuenta, sí, ya hemos visto que importa aquí, no solamente el metal, sino también importa bastante la tecnología. Elaboro la plantilla y tengo que preguntarme, ¿mi pieza es maciza o es hueca? Ah, y hay un término aquí interesante, macho. Macho, ingeniero, ¿qué es el macho en fundición? A ver, y pregunta aquí al grupo, ¿alguien tiene idea de qué es un macho en fundición? Porque de machos también se ha hablado. En el video que hemos visto al inicio de la sesión, se ha hablado un poco de qué es un macho. Entonces, aquí pondremos, macho, que también se conoce como noyo. Se conoce también como alma. Esto lo vamos a ver más adelante también. Pero estamos aquí un poquito introduciéndonos. Se conoce también como core o corazón. Es lo mismo. Hay un área específicamente en la planta de eso, área de machos, ¿no? Y no decimos que ahí entran los más capos, ¿no? Los más, qué sé yo, fuerzudos. No. Eso no tiene que ver con el tema de machos. Los machos, noyos, alma, core o corazón, vamos a decir, son piezas de arena, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas piezas de arena, sí? Que dejan espacios vacíos, espacios vacíos en la pieza. Ah, ya, entonces, lo que estamos haciendo es generar una pieza que va a tener espacios vacíos. No va a ser completamente vacíos, no va a ser maciza, no va a ser maciza. Pero si queremos que la pieza tenga espacios vacíos, lo que tenemos que hacer es usar machos, noyos, alma, core o corazón. Es lo mismo. Repite una vez más, ¿no? Si nosotros queremos usar machos o queremos dejar en la pieza espacios vacíos, necesitamos aplicar machos. A ver, entonces aquí vamos a ver una pequeña imagen de qué es un macho, ¿ya? Vamos a ocupar esta pequeña imagen para que puedan ustedes observar. Esta es la pieza, un poquito vamos a hacer más pequeñito para que vean bien. ¿Sí? Esta es la pieza. Esta es la pieza, ¿no? La pieza es esta, miren, toda esta es la pieza, pero esta pieza tiene un hueco grande acá. O esta otra pieza, miren, esta que parece una campanita. Todo lo que está en blanquito es lo que es la pieza. Y esta pieza que parece campana, toda esta parte que está aquí se ha marcado con un color un poquito más gris oscuro, un gris un poco más oscuro, va a hacer hueco. Ah, entonces, lo que está aquí externamente es la caja de arena. Aquí también tenemos una caja de arena. Va a dejar el espacio vacío. Y no queremos que esta pieza sea maciza, queremos que sea hueca. Entonces, vamos a colocar un macho, un noyo, un core, un corazón o un alma, que viene siendo lo mismo. Sí, dice, ¿no? Plantilla de corazones o machos. Este es. Ingeniero, ¿por qué tiene tantos nombres? Ah, porque como la fundición se ha internacionalizado en diferentes áreas del mundo, ¿no? En diferentes países le han dado nombres a esta pieza especial, a esta pieza que deja espacios vacíos. Le han dado un nombre. Por eso tiene el nombre de macho, noyo, core, corazón, alma. ¿Sí? Tiene diferentes zonas. Entonces, en el proceso de fundición, si mi pieza tiene estos espacios vacíos, ¿sí? Voy a tener un área de macho. Muy bien. Una vez que tengo la plantilla y he elaborado el molde, tomando en cuenta el macho, me voy a ir a la planta de arena. Ah, ¿qué es la planta de arena? Resulta que es la planta en donde vamos a trabajar esta tecnología. ¿No es cierto? A ver, esto que sabemos que ya sabemos que es macho. Esto vamos a ponerlo un poquito adelante. Ya sabemos que utilizamos esta tecnología, ¿no? Vamos a utilizar otra tecnología que está relacionada exclusivamente con la fundición en arena. ¿Sí? Esto vamos a verlo en costadito. Muy bien. Trabajamos en la planta de arena y ahí hacemos la etapa de moldeo. Vamos a moldear la piecita. Muy bien. Paralelamente preparamos el metal. Sabemos que podemos trabajar con chatarro, con lingote. Vamos a llevar al taller de fusión, en este caso al horno. Y una vez que ya la pieza está fundida, hacemos el vertido de la piecita, desmoldeamos, limpiamos y revisamos el acabado de la pieza. Este es un diagrama de flujo mucho más industrial. Aquí hemos observado características básicas como la zona de elaboración de plantillas, la zona de elaboración de machos. ¿No? A ver, veamos otro flow sheet, otro diagrama de flujo para este tipo de piezas, o de este tipo, en todo caso, de fundiciones, o de tratamiento de piezas por fundición. Habemos otro diagrama 2. En este diagrama 2, ¿qué podemos observar? Pues lo mismo, ¿no? Hay una etapa de diseño. Aquí está hablando de una disponibilidad de herramientas. Entonces, antes de trabajar, es necesario ver qué tipo de herramientas yo necesito. Ah, entonces es muy probable que en esta plantita, la que estamos viendo, la plantita de este flow sheet, existe una zona exclusivamente de herramientas, porque las piezas que voy a fabricar por fundición son relativamente más complejas. Puede que sea ese el tema, ¿no? De ahí voy a preparar los modelos. Ah, y paralelamente, ya estoy elaborando en mi planta de arenas, ¿no? Voy a ver, efectivamente, qué tipo de mezcla de arenas voy a hacer y cómo voy a trabajar en el compactado para la fabricación de, en este caso, el moldeo. Conformado de moldeo, hacemos la colada en un horno de fundición, en este caso, que sea aluminio líquido. Esperamos el enfriamiento, desmoldeamos, hacemos un proceso de acabado y vamos a ver la reproducción de la pista de aluminio, ¿no? Pero, miren, ¿por qué estamos viendo estos diferentes diagramas de flujos? Porque cada quien, entre comillas, ¿no?, va entendiendo la fundición desde un punto de vista muy particular, pero todos coinciden en los pasos básicos. ¿Cuáles son los pasos básicos? Ah, diseño, moldeo, ¿no? Pero, modelería, moldeo, colada y, a su vez, un tratamiento de recolección, clasificación, fragmentación, colada del metal. A estos pasos básicos se va asumiendo que el desmoldeo y limpieza y el trabajo de acabado, ¿no? Bien, entonces, de aquí, de este segundo diagrama de flujo, ¿qué es el más importante? Aquí está hablando de una manera especial de la mezcla de arenas. Ah, ¿esto qué quiere decir? Que existen diferentes tipos de arenas para fundición, ¿no? Para fundición. ¿Esto a qué nos referimos? Ah, ya. Voy a mostrar la siguiente imagen. Y muy atentos, por favor, con lo que se va a decir acá. Es una pequeña introducción. Obviamente, esto vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Si hablamos de fundición, para fundir no vamos a usar la arena cociente, la arena que se emplea en la construcción, con la que han hecho la fachadita de mi casa, o han hecho la acera, o han hecho el cordoncito de acera. Esa arena no nos sirve, porque es una arena de origen pétreo. La arena que se emplea en fundición, es una arena que se caracteriza, ¿por qué? Y vamos a ponerlo acá. Es una arena de sílice. ¿Qué es la sílice? La sílice es dióxido de silicio. Esta es la sílice. Y esta arena de sílice, que ustedes están viendo acá, ¿no? Esta arena de sílice, es muy especial. Puede tener un color rojizo, un color medio rosado, o medio amarillo. Pero, ¿por qué es harina de sílice? Resulta que la sílice, y estoy mucho cuidado con todo, ¿ya? La sílice es el único elemento que tiene capacidad refractaria. Es decir, que va a soportar, no solamente los cambios de temperatura, es decir, que la temperatura vaya aumentando hasta 600, 900, o 1300 grados, o 1600 grados. sino que también va a soportar el shock térmico. Ah, a ver, entonces, la pregunta clave, y hacemos aquí más pequeñito. ¿Qué será el shock térmico? ¿Qué ponemos, no? Shock térmico. En términos latinos se conoce también como ¿qué? Se conoce como choque térmico. Shock o choque. Es lo mismo, ¿no? El shock térmico o el choque térmico. ¿Qué es? No es nada más que un cambio brusco de temperatura. La temperatura va a cambiar bruscamente y eso se produce ¿en dónde? En las arenas. Una arena que estaba fría, que estaba a una temperatura de unos 20, 25, 30 grados. Colocada sobre esta arena aluminio que está en 660, va a provocar un shock térmico, un choque térmico. Cuando la arena no tiene la capacidad de ser refractaria de soportar los choques térmicos, la pieza sale altamente defectuosa. Es más, la arena se puede fragmentar internamente. Y esto también va a provocar defectos en la pieza, ¿no? Bien, entonces, ustedes saben, aquí hay una amplia variedad de arenas en colorcitos, pero tiene que ser arena de silis. ¿Sí? Estamos reconociendo de forma general términos claves, términos claves como noyos, como plantillas, como arenas, etcétera. ¿Ya? Después de eso vamos a ir profundizando un poco más. Técnicas de fundición. Ah, ok, ya hemos visto de forma rápida a qué se refiere con técnicas, ¿no ve? Las técnicas o la tecnología de fundición está relacionado a esto justamente. A ver, ¿qué tipo de fundición es? centrífuga, será perdida, coquilla en arena, etcétera, ¿no? Hablaremos entonces de las técnicas de fundición. Antes de hablar de forma específica qué es el diseño. Decimos entonces, ¿todas las técnicas se quieren de diseño? La respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque depende mucho qué tipo de pieza vamos a hacer, ¿no? ¿Todas las técnicas se quieren de diseño? Efectivamente, todas se quieren de diseño. Pero, según lo que ya hemos mencionado, ¿no? Podemos ver dos tipos de modelos. Esto vamos a ser lo más grandecito. Depende mucho qué modelo vamos a emplear o qué tipo de modelo vamos a emplear. Existen ahí dos grandes grupos de modelos. Ojo, uno que son los modelos desechables y otro que son modelos permanentes. Ah, ya. Entonces, para escoger la técnica que vamos a emplear nosotros en fundición, tenemos que saber si el modelo que vamos a elaborar es un modelo desechable o permanente. ¿Qué es un modelo desechable? A ver, para verlo acá. Voy a poner aquí de un colorcito este, de un color azulito, celestito. ¿Ya? o que sea mejor un color rojo para que sea mucho más visible o rojito. Sabemos que el modelo es esta piecita, ¿no? Es la misma pieza, sí, es la pieza que va a dejar esta cavidad hueca, esta cavidad vacía va a dejar. Ese rojo que ven aquí es el espacio vacío que va a dejar. ¿Cómo sé si conviene usar un modelo desechable o un modelo permanente? Ay, depende cuántas piezas yo quiero obtener. Si voy a hacer, es la única vez que voy a utilizar o que voy a hacer un modelo para hacer, es una sola vez que voy a fundir, es la única vez que fundó, conviene que el modelo no sea un modelo que me cueste mucho. Va a ser un modelo desechable. Entonces, para modelos desechables, ¿de qué va a estar hecho el modelo? ¿De qué pieza va a estar hecho el modelo? De inicio, vamos a decir acá, esto vamos a poner un poquito acá para que tenga más claridad lo que vamos a decir. Puede emplearse, además de ser acuerda, podemos emplear plastoformo, o que se llaman también tecnoporno. ¿Sí? Podemos emplear plastoformito, eso puede hacer. Ah, ya, entonces, resulta de que esta piecita que está acá puede ser de plastoformo, sí, porque voy a fundir una sola vez, entonces mi modelo es desechable. El modelo se utiliza una sola vez y después se desecha. Muy bien, puede ser plastoformo, entonces, excelente. Puede ser también cera perdida, que es algo que se utiliza en joyería y demás, sí, puede ser también entonces cera perdida, que se emplea también para modelos desechables, ¿no? Una sola vez se utiliza y ya está. Entonces, en función de esto, la técnica que puede emplearse, y tenemos acá, puede ser la técnica de arenas, que es la que estamos estudiando, ¿no? Vamos a utilizar la fundición en arenas, en arena en verde, eso vamos a hacer, porque la arena, y dijimos que se emplea es una arena especial, la arena de cienes, ¿no? La cera perdida, como si no le dices, cera que vamos a emplear. Entonces, si es plastoformo, arena. Fundición, como es desechables, el modelo se emplea una sola vez. Listo. No, tenemos el siguiente caso, el caso dos. Vamos a hacer una pieza, pero queremos hacer no una sola, sino queremos hacer 100 piezas de estas, ¿no? Uy, entonces, yo tendría que hacer 100 modelos, si fueran modelos desechables, no es demasiado, hacer 100 modelos para que se desechen, es mucho. ¿Qué conviene hacer? Trabajar con modelos permanentes. Ah, ya. Los modelos permanentes, ¿de qué suelen estar hechos? ¿De qué material está hecho el modelo? El modelo suele estar hecho de, generalmente, madera, aquí pongo, ¿no? Madera. También puede estar hecho de, en algunos casos, ¿no? Depende mucho, si no es mucha la reproducción, puede ser también de yeso, aunque yeso que pones entre comillas porque el yeso está considerado más un material para hacer moldes desechables, habría que cuidar muy bien ese moldecito de yeso. Y, el que más se emplea además de madera suele ser modelos en metales. Ah, ya. yo voy a tener mi modelo de metal, va a ser de aluminio, pero yo voy a fundir fierro fundido, pero el modelo va a ser un modelo metal. Puede ser un modelo en yeso, entre comillas en yeso, porque este tendría a ser más un modelo desechable, o un modelo en madera. Estos son los modelos que se pueden aplicar, ¿no? Ah, entonces, una vez más, yo voy a escoger la técnica de fundición en función, si mi modelo es desechable o mi modelo es permanente. Si el modelo es desechable, obviamente puedo trabajar en cera perdida o trabajar en arena, porque se va a fundir una sola vez y ya. Si va a ser un modelo permanente, puedo trabajar con modelos en madera y eso en metales, puedo utilizar fundición en inyección, en coquilla, en centrífuga, o también puede emplear fundición en arena. Ah, con razón entonces estamos estudiando y vamos a hacer énfasis en el estudio de la fundición en arena, porque resulta que la arena se puede aplicar no solamente para modelos permanentes, sino también se puede aplicar para modelos desechables. Es decir, que el uso de arena es bastante versátil, se puede emplear en modelos desechables y también en modelos permanentes. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. ¿Está todo clarito? Sí, excelente. A ver, entonces pasamos a esta partecita, ¿no? Ya dijimos, puede que sea para modelos desechables o para modelos permanentes, la arena se usa en ambos casos. Colocamos arena, como sea, esto lo vamos a poner acá, vamos a bordar acá, es dicho, y también vamos a utilizar arena en qué? En este tipo de fundiciones, cuando son modelos permanentes. Hacemos a un lado la inyección, coquilla, centrifoca y demás, hacemos a un lado eso. Se puede utilizar en modelos desechables arena y en permanentes también arena. Ah, pues la pregunta clave, y les hago acá la pregunta, ¿existirá un solo tipo de arena? ¿No? Aquí ponemos, existe un solo tipo de arena que se emplea, ¿no? ¿Será un solo tipo de arena que se emplea para realizar la fundición en modelos desechables o en modelos permanentes? ¿Ves? ¿Qué crees? Le hago la pregunta ¿a quién? A Gonzalo Gonzalo Borges, creo que es, ¿no? A ver, Gonzalo. Junior primero, Junior Apasa. ¿Qué puedes decir? ¿Existirá un solo tipo de arena para modelos desechables y permanentes? ¿Sí o no? No, ingeniero, debe haber muchos tipos. Exacto, y aquí vamos a mencionar algunos. Ojo, esto también vamos a profundizar. Por más rápida, ¿qué tipo de arena se pueden emplear en fundición? Lo que se pueden emplear, así sea para modelos desechables o modelos permanentes, esto va a ser más pequeñito acá, ¿ok? Los tipos de arena que se pueden emplear son arena natural, puede ser también arena sintética, mencionamos a los más relevantes, arena sintética, también la arena autofraguante, que son las que más se emplean en procesos industriales, arena autofraguante, y hay otro tipo de arenas también, que vamos a verlo cuando hablemos exclusivamente de arena, ¿no? pero las que más se emplean en procesos industriales suelen ser estas tres, arena natural, arena sintética y arena autofraguante, ah, ya, entonces, depende de muchas veces de un molde desechable, un molde permanente, usar yo cualquier tipo de arenas, ¿no? Bien, entonces, la técnica de fundición que estábamos viendo en un principio, esta, ¿no? Esta, ya está observada, puedo aplicar fundición ya sea en inyección, centrífuga, cera perdida, coquilla, o también en arena, ¿no? Si vamos a hablar de la fundición en arena, que puede emplearse no solo para modelos desechables, sino también para modelos permanentes, vamos a decir de forma preliminar, porque esto hay que pronunciar un poco más, que las arenas que pueden emplearse son arenas naturales, sintéticas o autofraguantes, listo, eso ya está clarito. ¿Qué más podemos decir en esta primera parte de fundición? Vamos a ver este flow sheet que es interesante, ¿ya? Otro flow sheet, otro tercer diagrama de flujo, vamos a ver en qué se diferencia de los otros dos que hemos visto. Lo primero, ya sabemos, diseño, muy bien, del diseño vamos a elaborar el modelo, muy bien, así ya sabemos. Vamos a hacer el molde, ¿no? Pero previo al molde hay que trabajar el tipo de arena y a la vez hay que pensar en la fusión del metal, aquí se encuentra el molde, se encuentra con la arena y para vaciar el molde necesitamos el metal que ya está fundido y la fusión se hace en un orden. Ok. Una vez que hemos vaciado el molde esperamos un proceso de solidificación a que ya no esté en estado líquido sino que esté en estado sólido. Tenemos la pieza fundida, esta pieza fundida generalmente tiene que ser sacudida, no vamos a sacudir y hay que eliminar algunos canales o algunos elementos de la fundición que eso también vamos a estudiar, ¿no? Vamos quitando todos los componentes de la fundición para liberar solamente la pieza. Esta pieza según sus exigencias mecánicas puede ser sometida a un tratamiento térmico, esto es para mejorar sus propiedades físico-mecánicas para que la pieza tenga mejores propiedades físico-mecánicas que sea de un corazón blando pero de una superficie dura, por ejemplo, ¿no? O que simplemente sea menos tenaz, más frágil, qué sé yo. Después del plan térmico hay que ser un proceso de limpieza y terminado, ¿no? Se hace un tratamiento térmico adicional si es que necesita para un proceso de limpieza y demás inspección para ver los defectos. Ah, ya. ¿Qué es lo novedoso acá respecto a lo que ya hemos visto antes? Lo novedoso aquí está en, en principio lo voy a poner aquí con un colorcito verdecito, ok, esto es un más pequeñito, ahora sí. Lo novedoso está aquí en principio en el tratamiento térmico. Resulta que las piezas también según su exigencia mecánica requieren de un tratamiento térmico, requieren de un proceso de limpieza y requieren de un proceso de inspección. Ah, ya. Entonces, ¿con esto qué estamos certificando? ojo, por si acaso, estos son los pasos de producción en una operación típica en fundición en arena. No estamos diciendo que es una fundición centrífuga o una fundición por inyección, no estamos diciendo eso, estamos diciendo fundición en arena. Como tenemos en cuenta ya esto, ¿qué podemos comentar? Resulta que además de fundir, no solamente sacar la pieza, que tengo que mejorar sus propiedades físico-mecánicas, tengo que hacer una limpieza de la pieza o sea profunda o superficial y voy a inspeccionar si esta pieza tiene defectos, ¿no? Ok, entonces, esos serían los pasos básicos, generales. Ahora vamos a ir viendo uno por uno qué es diseño, qué es modelería, qué es moldeo, qué es colada, así, etcétera, 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 ¿no? Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. ¿Todo claro?